Segundo bloque en Herramientas para Todos y ya lo tenemos una vez más con nosotros a nuestro especialista que hoy se vino con todo. Ale, buenos días. Buenos días Fede, buenos días para todos. Ale, qué impresionantes estas máquinas, eh. Te gusta Fede, vinimos con unas cortadoras de cerámica. Ale, contame un poquito de qué se trata, marca... Bueno Fede, las cortadoras son de la marca Stronger, ya en una oportunidad hemos hecho, ya hace cosa de un mes, hicimos una demostración de cortadoras. Sí, sí. ¿Sí? Recordás que estaba la línea estándar y la profesional. Exactamente. Bueno, hoy traje todo lo que es la línea pesada. La línea pesada, que se nota, eh, son máquinas grandes. Grandes, pesadas, muy completas y bueno, superior a las otras. Ale, ¿quién utiliza una máquina tan grande? A ver. Bueno, hoy se estila mucho el piso con cerámicas o porcenanatos de tamaños grandes. Sí. O cortes longitudinales. Sí, sí. O a 45 grados, ¿no? Sí, en hoteles o en lugares... En lugares donde hay espacios muy grandes. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Implica tener una máquina de mucha capacidad y servicio pesado, ¿no? Vos acá le trajiste porcelanatos, ¿no? Acá tenemos unos porcelanatos de 60 por 60. Por ejemplo, que una cortadora estándar o la profesional no nos daría para cortarla. Claro, es impresionante. ¿Por qué? Por la dureza de la cerámica, por el tipo de horneado que tiene y por el tamaño, ¿no? Claro, claro, claro. Una de 40 estaríamos limitados. O sea, acá tenés cortadora, ¿sale? ¿De qué tamaño? A ver. Bueno, hoy tenemos, por ejemplo, la de 80, que es la que vamos a usar. Sí. Después viene de metro y de metro 20. Bien, o sea, tres medidas. Tres medidas. Y de las cuales, las últimas dos, la de metro y la de metro 20, vienen en mesa. Bien, que eso lo vamos a ver si Dios quiere en el próximo bloque. Por supuesto. Bien. Ale, hablame un poco de las características de la máquina, ¿vale? Bueno, la característica de la principal es, primero tenés repuestos, rodeles, que vienen con rodamiento interno. Está bueno, ¿eh? Sí. Después, bueno, la máquina es totalmente reforzada, viene de repuesto las bases, ¿sí? Bien. El cabezal móvil trabaja sobre rodamientos. Sí. O sea que está muy, muy ajustado, muy justo. Perfecto. Trae la escuadra o regla que viene milimetrada para saber qué corte hacemos. Perfecto. Sí. Y a su vez trae una escuadra que camina sobre dos guías. Está bueno eso. ¿Sí? O sea, para, digamos, que trabaje, digamos, el porcelanato en este caso, que quede fijado, ¿no? Uno hace un tope, entonces todos los cortes siguientes van a trabajar sobre ese corte. Está clarísimo. Toda la misma medida, ¿sí? ¿Y esto, Ale? Y a su vez trae las guías con rodillos. ¿Sí? Que entonces cuando uno usa un bloque grande, una cerámica grande, no hace falta que alguien te la tenga, sino que se apoya y camina. Lo desplazás. Está bueno, ¿no? Sí. Muy bueno. Muy bien lograda. Bien, bien, bien. Es toda de fierro, ¿sí? Viene con sus bulones. Muy, muy bien presentada. Veo, veo la base reforzada. Base reforzada. Es pesada, es 100% pesada. Ale, ¿vas a hacer un corte? Sí, sí, tengo preparado para hacer un corte. Sí, por supuesto, ¿cómo no? Bueno, yo ya tengo preparado un porcelanato, como dijimos antes. De 60 por 60. Y como explicamos hace un mes, hay que marcar primero, ¿sí? Una entrada. Y vas para atrás, ¿no? Claro. El soporte de corte, solo cuando uno camina, va a quedar apoyado solo. O sea, no molesta. Bien. Tenés, bien fija la cerámica. El ruido tradicional del corte, ¿no? De toda cerámica. Y después lo único que hacemos es un poquito de presión, ¿sí? Sacamos lo que es la parte móvil y te queda un corte limpio y prolijo. Perfecto, Ale, ¿eh? Rápido, sencillo. Muy, muy sencillo. Una sola pasada, Ale. Una sola pasada y muy suave, porque está tan bien ajustada que no tiene movimiento. Bien, 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 bien. ¿Qué te parece, Ale, si vamos a un corte y cuando volvemos nos animamos a cortar con las de mesa? Por supuesto. ¿Eh? Sí, 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 perfecto. Tanda, ya volvemos con más programa. No se vaya. Tanda, ya volvemos con más programa.